Sí, 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 aquella güera me gusta a mí Sí, 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 aquella rubia me gusta a mí Sí, 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 yo la quisiera yo conquistar Hoy me gusta su sonrisa, sus lindas caderas, su forma de andar Hoy me gusta su carita, su boca chiquita y todo lo demás Cada vez que la miro por casualidad Siento que el corazón se me va a parar Cada vez que la miro por casualidad Siento que el corazón se me va a parar Ay, Dios mío, yo la quisiera yo conquistar Hoy me gusta su sonrisa, sus lindas caderas, su forma de andar Hoy me gusta su carita, su boca chiquita y todo lo demás Sí, 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 aquella güera me gusta a mí Sí, 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 aquella rubia me gusta a mí Sí, 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 yo la quisiera yo conquistar Hoy me gustan su sonrisa, sus lindas caderas, su forma de andar Hoy me gustan su carita, su boca chiquita y todo lo demás Hoy me gustan su sonrisa, sus lindas caderas, su forma de andar Hoy me gustan su carita, su boca chiquita y todo lo demás Hoy me gustan su carita, su forma de andar